hola a todos bienvenidos a otro tutorial del software algudo el día de hoy vamos a diseñar una máquina de algod muy sencilla para eso vamos a utilizar simplemente nuestro recurso de malla vamos a diseñar un cuadradito una casita una especie de casita que va a simbolizar no sé nuestro objeto vamos a poner así voy a diseñar una casita así en el otro otro objeto diferente para cambiar el color utilizo aquí mi cortadora y voy a cortar acá y le voy a dar esta forma por acá esta forma y por acá una forma similar y la voy a cortar para abajo ahí ya tengo mi figura geométrica voy a seleccionar y voy a eliminar aquellas partes que no me gustaron pues simplemente para simbolizar una casita lo que deseen recuerden que si le damos play y no fijamos las partículas se van a caer entonces tenemos que fijarla con nuestro elemento x bueno ahora simplemente vamos a construir un rectángulo puede ser en cualquier parte de la casa donde lo quiero ubicar yo lo voy a ubicar en una esquina voy a poner un rectángulo de 1.25 x 0.25 voy a colocar una circunferencia de 0.35 de radio estaría bien la voy a desplazar y la voy a colocar en toda la mitad de mi esquema voy a fijarla para ello saco la grilla cojo la opción de fijar selecciono y dejo este objeto fijo que es el que no va a interactuar y a este que va a interactuar le voy a seleccionar siempre aquí clic derecho acciones y añadir ejer central ahora en esta circunferencia si se mueve bueno cuando ya tengo mi eje central ya tengo todas mis partículas fijadas le voy a dar play voy a verificar que nada se caiga y todo está muy bien lo único que resta es construir las dos masitas las dos masas del sistema entonces vamos a ver como las vamos a construir muy sencillo movemos nuevamente nuestro objeto vamos a activar la grilla voy a crear unas cajitas pueden ser de 0.75 x 0.75 y otra no se que sea de 0, bueno igual 0.75 x 0.75 igual recuerden que el tamaño no importa lo que importa es la masa que nosotros le colocamos dentro del simulador voy a dejarlos de este mismo tamaño y para que no se vea tan pegado voy a mover mi plano un poquito hacia abajo este es con esta opción de mover listo ahora si para que quede masa al aire este objeto también lo voy a mover lo voy a dejar por acá listo, nos acercamos y lo que vamos a hacer es unas guías vamos a construir unas guías que son las que nos van a ayudar a que nuestras masas no estén en un vibe en continuo aunque es muy difícil de controlar si les soy honesto entonces vamos a colocar vamos a generar una acá vamos a construir otra acá también igual y quitamos la grilla la fijamos fijamos esta acá y fijamos esta acá muy bien ahora ya nos resta únicamente colocar la cuerdita entonces la cuerdita la colocamos con este elemento que se llama cadena distancia del lado en 0.130 metros y en resistencia ponemos la máxima el elemento que vamos a usar es la soga no cadena seleccionamos aquí desde la mitad nos vamos aquí pasamos por encima de la rueda y bajamos no únicamente en el eje sino también sobre la rueda porque la rueda realmente es la que se mueve el eje no es el que genera movimiento pero la que se mueve y se desplaza es esta ruedita listo cuando ya estemos acá último paso y súper importante o si no se nos destruye que esto generalmente les suele pasar a ustedes voy a hacer solo el experimento para que vean que es lo que pasa si yo voy a keyplay esto se me destruye y es porque este elemento que está acá es como si esta cuerda y este elemento se fusionara que quedara sobrepuestos entonces tenemos que mandar a una capa inferior para eso le damos clic derecho colisiones y vamos a decir que es un bloque del grupo B y no del grupo A ahora cuando soltemos ya no se nos va a romper la cuerda ni todo el sistema y ya nos queda así esperamos hasta que dejen de oscilar podemos seleccionar aquí las masas para que se nos queden quietas lo puedo tener ahí darle clic para que se nos quede quieto la voy a la voy a arreglar por acá también le voy a dar clic bueno ya tenemos nuestro sistema vamos a ver las fuerzas ver fuerzas entonces aquí tenemos las fuerzas asociadas a todos los elementos necesitamos gravedad que aquí la cambiamos y le ponemos con la letra W resorte no nos interesa torque no nos interesa fricción no nos interesa flotabilidad en el aire tampoco controlador tampoco atracción tampoco eje tampoco la normal si nos interesa fricción con el aire tampoco cadena la vamos a reemplazar por la letra T que va a representar la cadena con la tensión de la cuerda y propulsor eliminamos vamos a darle mostrar valores mostrar componentes que quieren o mostrar ángulos las componentes nos ayudan a ver que tan recto está nuestro esquema con respecto a la realidad si queremos evitar también tanto va y ven podemos quitar la resistencia del aire o la presión del aire en la flotabilidad bueno vamos a darle aquí X para que visualicen mejor los números aquí en la presentación voy a cambiar las opciones de fondo dándole clic derecho y voy a poner un fondo que ustedes puedan visualizar aquí perfecto eso está muy bien ahora vamos a hacer unas gráficas bueno primero vamos a cambiar los valores de las masas perdón vamos a decir que la masa 2 es esta amarilla de acá y va a ser mayor que esta masa 1 entonces vamos a darle clic derecho vamos a ah bueno vamos a pausa bueno vamos a bajar primero y vamos a dejar el sistema al revés porque vamos a decir que la masa 2 será mayor que la masa 1 así comprendemos la aceleración del sistema que es ahí y que es ahí aquí todo recuerden simplemente damos un clic y ya empiezan a dejar de oscilar tanto intentar dejarlo lo más perfecto que pueda y listo ya aquí tenemos nuestra simulación tengo los valores los pesos miren que los pesos son iguales porque las masas son iguales ahora vamos a seleccionar que esta sea de 2 kilogramos puede ser entonces material le voy a poner una masa de 2 kilogramos y a esta le va a poner una masa de 3 kilogramos eh perdón material masa de 3 kilogramos si nosotros queremos reducir algunas cosas podemos reducir la fricción podemos reducir eh otros valores pues que al al fin y al cabo no no nos interesa perdón acá 3 kilogramos listo perfecto bueno voy a darle play lentico vamos a disminuir la velocidad y vamos a mirar si aquí va aumentando y el sistema va acelerando hacia abajo listo entonces va acelerando hacia abajo ahora que nos resta que nos resta que nos resta vamos a a construir las gráficas de movimiento podemos crear la gráfica de aceleración para esta partícula entonces podemos aquí poner nuestra gráfica le vamos a poner el tiempo y acá vamos a poner aceleración la magnitud y vamos a mirar que pasa podemos cambiarle aquí nuestro nombre el nombre y vamos a poner aquí no sé por ejemplo aquí que se les vuelve pequeño simplemente dan doble clic encima y ya voy a poner aquí que sea masa 1 y hago exactamente lo mismo lo de clic derecho voy a dar muestra voy a dar muestradame la gráfica voy a poner aquí velocidad voy a poner aquí la aceleración la fuerza de la aceleración la magnitud recuerden el eje x es el de tiempo le damos esto más a 2 listo y vamos a chiquitarlo y vamos a mirar también la gráfica de posición versus tiempo que siempre me gusta revisar ese tipo de gráficas vamos a mirar posición versus ah bueno en este caso la posición es en lleno porque no se está moviendo en x sino en el eje y listo entonces aquí ya tenemos todas nuestras gráficas tenemos los valores vectoriales y simplemente vamos a poner a correr la simulación les recomiendo siempre ponerla en el menor valor para que ustedes puedan apreciar vamos a ver